Yo tome 20 años dentro de lo que es Cuerpo Activo, salí, me tomé un año, tomé un poco de aire, y entré en comisión directiva, y bueno, así fui, ando por diferentes puestas de la comisión, y en la actualidad estoy como presidente. De no tener nada, yo siempre recuerdo a veces a los chicos ahora, nosotros teníamos que salir a voltear la puerta de una estación de servicio más de una vez para que no vieran el combustible, que nos vieran el combustible, porque no teníamos plata para echarle el combustible, y eso es lo real, es lo real. Y bueno, a esa época me acuerdo, Russo, recordad que tenía la LACEL, bueno, él nos ayudó mucho en ese sentido con el combustible. Y después fue lo siguiente, que el chanchito móvil, que una rija, que un sobre, de que, bueno, jodiendo, jodiendo, hasta que, cuando empezaron a salir los subsidios, tanto a nivel provincial como nacional, ya las cosas empezaron a hacerse con más claridad y más fácil para trabajar y todo. Claro, claro. Pero nunca acá se bajó los brazos, siempre se siguió trabajando, no esperaba solamente los subsidios, porque sabemos que los subsidios es una parte que te ayuda. Claro. Los otros tenés que buscarlo vos, y así que, bueno, y está la vista de lo que tenemos, gracias a Dios, se logró muchas cosas, de tener un cuartel lindo, no quiero decir que antes estaba feo, de tener un cuartel lindo en el cómodo, la unidad es buena, un anhelo que yo siempre tuve, de con el Tremondero que me voy a tener una unidad, cero kilómetros, y argentina, y bueno, eso se logró hace el año pasado, de tenerla, gracias a Dios, a pescar, y bueno, entonces fue todo sacrificio, a la ayuda del pueblo, el trabajo nuestro, y bueno, y los subsidios también. Claro. ¿Y cómo están pasando esto de la pandemia? Porque vemos que muchos cuarteles tienen problemas de cursos económicos y todo eso, y ustedes, ¿cómo se lo están arreglando? No, gracias a Dios nosotros lo agarró bien acomodado. Claro. Antes que se viniera todo esto, habíamos hecho unos negocios, lo pudimos pagar, y nos quedó un restito como para respirar. Ajá. Y bueno, está la rifa esa en marcha, se va a vender los números, vamos vendiendo como podemos, vamos cobrando, la gente responde, por lo menos, no se puede andar mucho, pero bueno, uno llama por teléfono, y le dicen que sí, es raro que te digan que no, pero todo el mundo te dice que sí, así que bueno, vamos y le llevamos el número, lo cobramos, y así vamos bien. Bueno, pero se van haciendo las cosas, dentro de todo, vamos bien. Y te voy a repetir, nos agarró acomodadito, entonces tenemos, no tenemos gran plata, pero bueno, vamos para... Se va manteniendo, teniendo en cuenta que también el bombero se jubila, digamos, con un aporte, ¿qué hace el bombero? Claro, sí, 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 eso también hay otra cosa buena, que el gobierno de la provincia de Córdoba también otorgó los bomberos, bueno, más allá de tener una obra social, aquel bombero que no tiene, también es permitido tener una jubilación, un reconocimiento a los baños dentro de la institución, ¿no es cierto? Claro, claro. Bueno, felicitaciones, gracias, gracias en nombre de toda la comunidad, no solamente de Levalle, sino de Cautiva, donde estamos nosotros aquí en la radio, en la zona rural, que siempre están ahí, bueno, lamentablemente a veces tienen que atender accidentes, y están siempre, así que, no sé, un simple agradecimiento para todos ustedes. No, 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 te vuelvo, gracias, igual, gracias, Guiri, gracias, igual lo repetí, como dije muchas veces, gracias al pueblo de Cautiva, Levalle, como en Río Bamba, la zona, responde, cada vez que el bombero de Cautiva le precisó, golpeamos las puertas, y siempre no han abierto y no han atendido, así que, gracias nuevamente, y a todos, como lo repetí, toda la gente colabora, con nosotros, bueno, ¿por qué? Porque nosotros siempre, hace años que venimos, yo voy, te vendo una rifa, voy, vos me decís, ¿para qué esa plata? para esto, y lo hemos demostrado, que con lo que juntábamos con la rifa, hacíamos, estaba el objetivo cumplido, entonces la gente ve que, la plata que dice, que la gente dona, o la pone toda una rifa, son bien invertidas, y en beneficio para el bombero, y en beneficio para la población en general. Gracias.